El hospital de campaña hoy está con 56 pacientes, 28 de los cuales están con diagnóstico de COVID. Son 14, perdón, 15 en lo que está la sala de terapia intensiva, 13 de los cuales están en asistencia respiratoria mecánica a estos pacientes con diagnóstico de COVID. Así que bueno, esos son los pacientes más delicados que tenemos hoy en el hospital. Después tenemos un número importante de lo que son los casos sospechosos debido a la sintomatología que tienen estos pacientes y obviamente se necesita hacer los diferentes estudios, ya sea de imágenes, de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad de COVID que son 28 pacientes. Bueno, hoy en lo que va a la mañana de hoy, se está realizando el cuarto nacimiento ya en lo que es el hospital de campaña, una cesárea de una mujer de 18 años, una cesárea programada, un embarazo de término y gracias a Dios se puede desarrollar en forma normal del nacimiento de este bebé. Es decir, las buenas noticias dentro de la pandemia son estas. Y son las buenas noticias que tenemos en lo que es la pandemia, ¿no? Aparte de los números, del crecimiento de casos y sobre todo la incidencia que tiene esto en lo que es la cantidad de fallecidos que va teniendo la provincia. Esta es una enfermedad, diríamos, grave, donde muchas veces el desenlace en un paciente que es diagnosticado es un poquito incierto, muchos de los cuales, o sea, debido a sus antecedentes, tiene una evolución tórpida, que no necesariamente este es un factor determinante. También hay personas que muchas veces no tienen antecedentes patológicos, pero que también pueden llegar a tener una evolución bastante mala en ese sentido. Así que siempre es hacer hincapié en lo que es los cuidados generales de todo, el aislamiento, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos, sobre todo para prevenir.